Yo no sabía que el evangelio era tan bueno Yo no sabía que el evangelio era tan bueno A mi me decían que era pa' irlo A mi me decían que era pa' barco A mi me decían que era pa' barco No sabía que cuando llegó eso Hasta que llegó el día Que yo me decidí mi hermano A probar lo que es el evangelio Y ahora digo así Y yo probé Y me quedé Y yo probé Y me quedé y ahora digo Yo no sabía que el evangelio era tan bueno Yo no sabía que el evangelio era tan bueno Yo no sabía que el evangelio era tan bueno Yo no sabía que el evangelio era tan bueno Yo no sabía que el evangelio era tan bueno Yo no sabía que el evangelio era tan bueno Abuelo, el abuelo es la droga, abuelo el actor, vamos con la tontería, vamos a ser viejo. Si abuelo yo no sabía que el bañil era tan bueno. Oye, y ahora me dicen los amigos, con los que yo pagandeaba antes en la calle, lo que yo estaba viviendo, jugando callas, para arriba y para abajo, desperdiciando los chelitos que me ganaba con el sudor de mi frente. Ahora me dicen, pero Domingo, y todavía usted sigue ahí en el Evangelio, y yo le digo estas palabras, oye mi hermano, oiga, de aquí yo no me voy, 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 yo no sabía que el Evangelio era tan bueno, yo no sabía que el Evangelio era tan bueno, yo no sabía que el Evangelio era tan bueno, yo no sabía que el Evangelio era tan bueno, oye, pero no tanto eso, no hace mucho tiempo me encuentro con un amigo en la calle, y me dicen...